bienvenido gente a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas el canal donde nos haremos millonarios con cripto monedas i drop mucho más gente hoy les vengo a hablar nuevamente de shiva el token que mucha gente está hablando el cual te puede hacer millonario porque porque su valer es realmente muy pero muy muy bajo y a futuro puede subir así sea un par de centavos que eso sería mucho y hacerte millonarios y como la está escuchando millonarios hace 30 días a personas les dio una rentabilidad de 500 o de 600 por ciento mejor dicho pero casi menos de 30 días o hace poco y ha subido un ochocientos sesenta y siete por ciento es un demasiado para una cripto moneda en tan poco tiempo que lleva esta cripto moneda y se plantea que va a subir mucho ya que en abril va a salir un swap con este precio obviamente va a subir además que quiere competir contra dogecoin y un tweet simplemente de el león nada más y nada menos que el señor el musk subió un tweet sobre dogecoin y hizo que la cripto moneda si va para que estamos hablando ahora subiera también como pueden ver en este gráfico hizo el tweet y la cripto moneda subió porque se supone que esta va a ser la competencia de dogecoin pero esta moneda no vale nada comparado con el dogecoin así que si simplemente y si le hiciera una competencia de dogecoin y comprarlas ahora tuviera literal llegar al precio de dogecoin y comprarlas ahora tuviera millones de dólares así como lo estás escuchando millones de dólares y comprarlas ahora y llegar al precio de dogecoin otra cosa es que yo hablo desde la inversión porque yo invertí también les pido que tengan un poco de cuidado con este tipo de inversiones ya que como toda inversión tiene riesgo y se puede devolver se puede devolver una shitcoin puede ser que no suba también pero cada quien les digo que investiguen sobre el proyecto miren un poco de que va si les parece si no les parece a mí me pareció invertí 25 dólares ha caído un poquito pero igual mi prospecto es a largo plazo a unos dos años o tres años o capaz más esta moneda pueda subir pero si solamente sube como les digo va a ser un boom gigante y que muy pendiente de esto que le estoy diciendo y de esta información pueden invertir pero con mucho cuidado investigando ustedes mismo el proyecto no con mucho dinero dinero que no estén dispuestos a perder ya que ya saben que en todo este mundo la criptomoneda se puede perder así como se gana mucho dinero también se puede perder también esta criptomoneda tiene va a tener quemas masivas que van a ser el precio suba es una moneda descentralizada de la cual la gente va a poder colocar su precio a la final si las personas guardan las monedas en vez de vender como loco la criptomoneda va a subir así que recomiendo comprar y guardar y el precio irá subiendo a medida del tiempo vaya pasando el proyecto está bueno no es un proyecto espectacular como algunos otros pero recuerden que su precio es muy bajo simplemente con una subida nos hace millonarios literal nos da mucho dinero por así decirlo y que bueno espero les haya gustado toda esta información sobre este altcoin porque estoy 100% seguro de que este va a ser un altcoin recuerden recuerden que estos no son consejos de inversión ni nada por el estilo estos son simplemente conocimientos que tengo yo y me gusta compartirlos con la gente nada de eso cada quien puede investigar por su propia cuenta y ver si invierten o no así que le estaré siguiendo trayendo información sobre esta criptomoneda suscríbete si quieres seguir sabiendo información sobre esta criptomoneda y algunos otros altcoin buenos para invertir y ya saben bienvenidos a ganando criptomonedas